Oye, Ventaneando, resulta que Ventaneando están regalando un millón de pesos, y pues el millón de pesos no ha subido el rating. Todo el mundo pensaba que al momento de hacer esta dinámica, Ventaneando otra vez a la gloria, todo el mundo queriéndose ganar el dinero, sobre todo en esta época que es tan difícil ganarse el dinero, pues uno dijo, bueno, vamos, vamos, corramos a la bóveda, como le llaman ellos. Pues no, 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 el rating ha estado súper mal. Tengo aquí de los ratings más recientes y tengo aquí, por ejemplo, 618 mil espectadores el jueves y el viernes 586 mil, lo que es un rating muy por debajo de la audiencia que manejaban antes. Ajá, exactamente. Y pues bueno, está la verdad muy lamentable la audiencia de Ventaneando, porque pues mira, es un programa que sí es un ícono en Azteca y lo que quieras, pero por eso es los rumores se crecen porque siguen asegurando que llegarán a los 25 años y que será un antes y un después. O sea, que al llegar a los 25 años aprovechará la televisora para hacer una renovación de equipo y para hacer un cambio en el contenido. Una refrescada. Pues parece que le surge, según lo que parece que sí le surge a los 25 años borrón y cuenta nueva. Ahora, en realidad estamos preparados para tener a una nueva titular en Ventaneando, porque pues a mí me parece que Pati Chapoy sigue siendo un personaje muy importante para bien o para mal. O sea, lo que deberían de hacer es refrescarlo, pero refrescar lo que no sirve, barrer lo que no sirve y poner a la Chapoy y que se quede con lo que le funciona. Y a lo mejor cambiar todo el concepto, otro nombre, otro horario. O sea, de alguna manera tú dices limpiar a los co-conductores, hacer esa limpia, darse cuenta quién está funcionando y quién no. A lo mejor fortalecer, no sé, ¿qué te gustaría poner a Pati, Pedrito, Bisoño y qué te parece poner a una, a un Horacio Villalobos ahí al lado? Mira, podría ser, ya está en Azteca, se va a quedar sin programa. Ajá, o regresar a Mónica Garza, que también es importante. O regresar a Tala. O regresar a Tala. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero sí hacer esta limpia y a lo mejor los demás, pues a lo mejor los fogeando poco a poco, pero que se, es que cuesta ganarse el cariño de la gente, ¿no? O sea, cuesta ganar la credibilidad y en un programa en donde hay tantos conductores ahorita, pues no terminas como de conocer a los nuevos. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, Pedro Sola ya tiene sus setenta y tantos años, ¿eh? Sí. ¿Ya cuánto te gusta que esté en la televisión? ¿Unos cinco años más? Puede ser. Pues mira, Talina, ¿cuántos tiene? ¿Setenta y nueve por ahí? Talina. ¿Por ahí? Pues entonces sí, como unos cinco. Pero ya Talina ya nomás le dan, o sea, no estaba trabajando, la regresaron porque no tenía trabajo y no está todo el programa. Sí está, pero la descansan mucho, ¿no? Sí, 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 no puede. Hay sesiones para ella en las que le dan especialmente y hay otras en que le den, pues no, están los conductores más jóvenes, ¿no?